Bienvenidos. Este es el día número 267. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del Libro de la Sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pedro. Con humildad pedimos al Espíritu Santo que nos dé corazón de discípulos. Que escuchemos con atención y que vivamos con amor la palabra que vamos a oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 23. Oráculo sobre Tiro. Himan, naves de Tarsis, porque su puerto ha sido devastado. Cuando llegaban de Kitim, recibieron el anuncio. Enmudezcan habitantes de la costa, comerciantes de Sidón, cuyos emisarios atraviesan el mar por las aguas profundas. El grano de Esijor, las cosechas del Nilo, le aportaban ganancias. Ella era el emporio de las naciones. Avergüénzate, Sidón, fortaleza del mar, porque el mar habla así. No he sufrido los dolores del parto, ni he dado a luz. No he criado muchachos, ni hice crecer muchachas. Cuando se enteren, en Egipto temblarán por las noticias de Tiro. Emigren a Tarsis, Himan, habitantes de la costa. ¿Es esta la ciudad alegre, la de orígenes remotos, cuyos pasos la llevaron a colonias lejanas? ¿Quién ha concebido esto contra Tiro, la que repartía coronas, cuyos comerciantes eran príncipes, y sus mercaderes grandes de la tierra? Lo ha concebido el Señor de los ejércitos para envilecer la soberbia de todo esplendor, para humillar a los grandes de la tierra. Cultiva tu tierra, hija de Tarsis, como a lo largo del Nilo. El puerto no existe más. Él ha extendido su mano sobre el mar, ha hecho temblar los reinos. El Señor ha ordenado a Canaán que destruya sus fortalezas. Él ha dicho, «No te regocijarás nunca más, virgen violada, hija de Sidón. Levántate y emigra a Kitín, aunque tampoco allí tendrás descanso». Mira el país de los caldeos, ese pueblo que ya no existe. Asiria lo destinó a las fieras del desierto. Levantaron sus torres de asalto, demolieron sus palacios, lo redujeron a escombros. Giman naves de Tarsis, porque su fortaleza ha sido devastada. Aquel día será olvidada durante setenta años, que es la duración de la vida de un rey. Al cabo de setenta años, a tiro le sucederá como en la canción de la prostituta. Toma la cítara. Recorre la ciudad, prostituta olvidada. Toca bien, canta mucho para que se acuerden de ti. Al cabo de setenta años, el Señor visitará a tiro. Ella volverá a su antiguo comercio, y se prostituirá con todos los reinos de la tierra, sobre la superficie del suelo. Pero sus ganancias y sus salarios serán consagrados al Señor. No serán acumulados ni atesorados, serán para los que habitan delante del Señor, a fin de que coman hasta saciarse, y se atavíen espléndidamente. Miren, el Señor arrasa la tierra y la deja desierta, trastorna su faz y dispersa a sus habitantes. Correrán la misma suerte tanto el pueblo como el sacerdote, el esclavo como su señor, la esclava como su señora, el comprador como el vendedor, el que pide prestado como el que presta, el acreedor como el deudor. La tierra es arrasada, sí, arrasada, saqueada por completo, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. La tierra está de duelo, desfallece, el mundo se marchita, desfallece en las alturas junto con la tierra. La tierra está profanada bajo los pies de los que la habitan, porque ellos violaron las leyes, transgredieron los preceptos, rompieron la alianza eterna. Por eso la maldición devora la tierra y sus habitantes soportan la pena, por eso se consumen los habitantes de la tierra y no quedan más que unos pocos. El vino nuevo está de duelo, la viña desfallece, gimen los que estaban alegres. Sesó la alegría de los tamboriles, se acabó el tumulto de los que se divierten. Sesó la alegría de las cítaras, ya no se bebe vino entre canciones, el licor es amargo para el que lo bebe. Se ha derrumbado la ciudad del caos, está cerrada la entrada de todas las casas, se pide vino a gritos por las calles, se ha apagado toda alegría, ha sido desterrada la alegría del país. No queda más que desolación en la ciudad, la puerta ha sido rota a pedazos. Sí, en medio de la tierra entre las naciones, sucederá lo que pasa con el olivo cuando se bajan a golpes las aceitunas, o cuando todavía quedan unos racimos una vez acabada la vendimia. Ellos elevan la voz, gritan de alegría, aclaman desde el poniente la majestad del Señor. Por eso en el oriente se glorifica al Señor y en las costas del mar el nombre del Señor, Dios de Israel. Desde el confín de la tierra oímos cantar, gloria al justo. Pero yo digo, desfallezco, desfallezco, ¡ay de mí! Los traidores traicionan, los traidores perpetran traiciones. Terror, fosa y red contra ti, habitante de la tierra. El que huya del grito del terror caerá en la fosa, el que suba del fondo de la fosa quedará atrapado en la red, porque están abiertas las compuertas de lo alto y tiemblan los cimientos de la tierra. La tierra se quiebra, se resquebraja, la tierra se parte, se parte en pedazos, se mueve, se conmueve la tierra. La tierra se tambalea como un borracho y se sacude como una cabaña. Tanto le pesa su pecado que cae y no se alzara nunca más. Aquel día, el Señor pedirá cuenta al ejército de lo alto en la altura y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ellos serán reunidos, reunidos en un calabozo, recluidos en una prisión, y después de muchos días tendrán que dar cuenta. La luna se sonrojará y el sol se desvergonzará, porque reinará el Señor de los ejércitos sobre el monte Sion y en Jerusalén. Ante sus ancianos resplandecerá la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Libro de la Sabiduría. Capítulo 17, versículos del 11 al 21. Porque la maldad es cobarde y su propio testimonio la condena. Acosada por la conciencia imagina siempre lo peor. El miedo, en efecto, no es sino el abandono de la ayuda que da la reflexión. Cuanto menos se cuenta con esa seguridad interior, tanto más grave se considera ignorar la causa del tormento. Durante esa noche verdaderamente impotente, salida de las profundidades del abismo impotente, sumergidos en un mismo sueño, eran perseguidos a la vez por espectros monstruosos y paralizados por el desfallecimiento de su alma, porque un terror repentino e inesperado los había invadido. Así, cualquiera que caía en ese estado quedaba prisionero encerrado en esa prisión sin hierros. Ya fuera labrador o pastor, o trabajara en lugares solitarios, al ser sorprendido tenía que soportar la ineludible necesidad, porque todos estaban atados por una misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el canto melodioso de los pájaros en la arboleda, el ruido cadencioso de las aguas en su impetuoso correr, el violento estruendo de las rocas cayendo en avalanchas, la invisible carrera de animales encabritados, el rugido de las fieras más salvajes, el eco que retumba en los huecos de las montañas, todo los llenaba de terror y los paralizaba, porque el mundo entero estaba iluminado por una luz resplandeciente y se dedicaba libremente a sus trabajos. Solamente sobre ellos se extendía una pesada noche, imagen de las tinieblas que les estaban reservadas. Pero más que de las tinieblas, ellos sentían el peso de sí mismos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. De la primera carta de Pedro, capítulo 2. Renuncien a toda maldad y a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a toda clase de maledicencia. Como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Al acercarse a Él la piedra viva, rechazada por los hombres pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes a manera de piedras vivas son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra angular elegida y preciosa, el que deposita su confianza en ella no será confundido. Por lo tanto, a ustedes los que creen les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra, esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de Aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos míos, yo los exhorto, como agentes de paso y extranjeros, no cedan a esos deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos. Y así, los mismos que ahora calumnian como malhechores al ver sus buenas obras tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Respeten a toda autoridad humana, como quiere el Señor, ya sea el Rey, porque es el soberano, ya sea los gobernadores, como delegados por Él para castigar a los que obran el mal y recompensar a los que practican el bien. La voluntad de Dios es que ustedes, practicando el bien, pongan freno a la ignorancia de los insensatos. Procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, y no como quienes hacen de la libertad una excusa para su malicia. Respeten a todo el mundo. Amén a sus hermanos. Teman a Dios. Honren al Rey. Servidores, traten a sus señores con el debido respeto, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente. En efecto, ¿qué gloria habría en soportar el castigo por una falta que se ha cometido? Pero si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado no devolvía el insulto, y mientras padecía no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas ustedes fueron curados. Porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.